Cambiamos de tema porque hace pocos minutos empezó el traslado de detenidos de las URI hacia la cárcel La Modelo. Julián Ríos, ¿de cuál URI se realiza ese traslado y cómo lo hacen? Hola Andrés, muy buenos días. Estamos en la URI de Pentaranda y en la estación de policía que funciona igualmente aquí en este sector. Y ya como ustedes pueden ver, está todo el dispositivo listo con personal del ESMAD y también mucha vigilancia porque hay varios buses que van a trasladar a 300 detenidos para la cárcel Modelo. Coronel Eiber Alonso, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, muy buenos días. ¿Cuántos detenidos se van a llevar y cómo va a quedar esta estación aquí? Sí, la Policía Nacional ha dispuesto unas mesas de trabajo con el viceministro del Interior y Justicia, con el INPEC, con el fin de realizar el traslado hoy de la primera fase de estos condenados por diferentes delitos, feminicidio, homicidio agravado, por hurto, por concierto para delinquir. E iniciamos este dispositivo de movilización de hoy de 46 de estos condenados. Esperamos que se logre un total de 310 cupos que ha autorizado el INPEC en todo Bogotá. Estas personas son condenadas, ya tienen los cupos en la Modelo o en algunas otras cárceles. ¿Cuántas personas hay en este momento aquí en esta estación? Sí, tenemos ya en este momento movilizándose 46 condenados que van a ser puestos a disposición de las diferentes cárceles del país para un total de 310 durante toda la semana en varias fases. 300, 310. ¿Quedan algunos otros? ¿Van a quedar algunos otros? ¿Cuántos en total? ¿Cuántos tenían aquí en hacinamiento? Sí, tenemos en total de la ciudad de Bogotá más de 3124 entre condenados y sindicados, pero aquí estamos realizando la movilización de los condenados por diferentes delitos y esperamos en esta fase de la semana completar toda la movilización de 310. Bueno, coronel, entonces expliquemos un momentico. Estas personas tienen que estar, cuando vienen aquí a una estación, es transitoriamente para uno o dos o tres días. ¿Cuántos llevaban ahí? Sí, hay algunos que tienen más de cinco o seis meses, pero en esa gestión del señor viceministro de Justicia y del Interior se logró la descongestión del 24% de las estaciones de policía. Bueno, coronel, muchas gracias. En este momento ya están ingresando a los buses de la policía y una caravana también con personal de grupos especiales de la policía los acompañará a la cárcel de La Modelo, donde permanecerán allá y ya quedarán a disposición de los jueces competentes. Desde el occidente de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.